Entonces dentro de lo que es reparación y construcción muscular hay que entender que este aminoácido nos va a ayudar lógicamente porque es un derivado de la arginina. Entonces ambos nos van a ayudar con lo que es la estimulación de la glándula pituitaria para ese digamos fomentar o ese fomento de la generación o creación de la hormona del crecimiento humano, la GH o somatropina. Entonces lógicamente si nos está ayudando a lo que es la elaboración de esa hormona cualquier cosa que sea creación o generación de tejido se va a ver beneficiado. De hecho pues aquí yo como os comentaba tenemos un estudio que demostró que el aumento de la hormona del crecimiento con la administración vía oral importante de la ornitina una media de 13 gramos al día. Estamos hablando de cantidades bastante importantes. 13 gramos al día no de proteínas de ornitina. Y otro estudio controlado informó de un mayor aumento de masa muscular y fuerza tras cinco semanas de entrenamiento importante de fuerza intensivo en atletas tomando un gramo diario de arginina y un gramo diario de ornitina. Un gramo de cada. Si es cierto que la ornitina se deriva de la arginina pero aquí en este estudio es un gramo de cada. Y en comparación por lo que es el grupo placebo que tenéis aquí los dos estudios. Si es cierto que bueno no creo que lleguéis a apreciar las letras en pequeño pero un poco para que lo tengáis en cuenta.